Dios te bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sara, que te saluda en el amor de Jesucristo. Vemos aquí que hay dos limosinas, las ves, tú las ves que grandes son, mira las que grandes son, y son limosinas lujosas, ¿verdad? Y las estamos viendo aquí, aquí, ¿la ves? Aquí hay otra bien grande, ¿verdad? Entonces la gente lo que busca es lujo, fama y fortuna, ¿verdad? Pero Dios da el sol para los buenos y para los malos, mira como ese sol Dios los da, ¿verdad? Y como te alumbra ese sol, ¿verdad? Porque Dios ama a la humanidad, pero no ama el pecado de este mundo, ¿verdad? Y vemos que la gente dentro de las iglesias busca estas clases de fortuna, ¿verdad que sí? Y los vemos que están buscando placeres de este mundo, y mira lo largo que es esta limosina, ¿lo ves? Sucesivamente te das de cuenta que la gota es, ¿verdad? Y es muy lujosa, ¿verdad? Y todo el mundo quisiera tener una igualita, ¿verdad? Y montarse en carros bien caros, ¿verdad? Pero nunca aspiran ir para el cielo, ¿verdad? Eso no quiere ir para el cielo, parece, ¿verdad? Porque aquí en la tierra todas estas cosas perecen, ¿verdad? Todas estas cosas que están aquí en esta tierra perecen, pero... Tenemos estas limosinas, tú te das de cuenta, mira que grandotas, aquí tenemos otras más, ¿ves? Te das de cuenta, mira que hay otras más, bien grandotas, ¿verdad? Y todas estas cosas perecen, ¿verdad? Y nosotros no tenemos oro ni plata aquí en la tierra, ¿verdad? Pero tenemos mansiones allá en el cielo, ¿verdad? Donde está el Padre Celestial, ¿verdad? Que mora allá arriba, que mora allá arriba, que está hablando. Y sucesivamente la gente lo que busca son placeres de este mundo, ¿verdad? Hoy vemos que estamos en días de Navidad, y todo el mundo está celebrando, pero uno se acuerda del niño Jesús, más que cuando viene la Navidad, ¿verdad? Pero del niño Jesús tiene que acordarse siempre, porque Cristo es el mismo hoy, y siempre por los siglos de los siglos, ¿verdad? Yo te estoy enseñando que Dios da la luz del sol para los buenos y para los malos, y no importando las razas, las generaciones, ni nada, ¿verdad? Yo te estoy dejando aquí una información muy buena, un video de bendición, espero que te guste y te dé una demostración que no importa la riqueza que nosotros sucesivamente tratemos de buscar en este mundo, todo eso perece, porque vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Dios te bendiga mucho desde la ciudad de Nueva York de la Baja Justa de Yolanda de Sala, dejándotelo mal. Y mira cómo está hoy la gente, salen como locos de los sitios, mira cómo está el tráfico aquí en la ciudad de Nueva York, está terrible, aquel corre para allá, las guaguas públicas saliendo, ¿verdad? Porque todo el mundo corre y se desespera por llegar, pero no sabe, como dice, si van a llegar a la locura, ¿verdad? Porque sabes tú lo frágil que tú eres, lo inseguro que tu vida y haces planes para mañana, pero vivirás tu mañana o se va a tu arriba, cuántas vidas son cortadas de la tierra, mira. Tú vives como si a ti no te fuera a pasar nada, ¿verdad? Cerrando los ojos a la realidad, pero la Biblia quiere abrirte los ojos cortados, para estar establecido, quemar una vez y un día te tendrás que parar al frente del Creador, allá arriba, y confesarle con tus labios, que Él es el Señor. Dios te bendiga mucho. Y en su culto deseo nos dé bendición. Dios te bendiga más.